Música Originamos esta nota desde la veterinaria de ID, son unos pequeños locales comerciales que están siendo acreedores de los sellos seguros. Ingeniero Giovanni Amado, profesional en HSEQ, muchas gracias por esta invitación que le hace a las cámaras del ITCH, ¿de qué se trata? Bueno muy buenos días, a ustedes muchas gracias por tener en cuenta a los pequeños emprendedores del municipio de Chía Informarles que así como también hemos dado las garantías para las grandes manufacturas, industrias que tiene Chía También debemos exaltar a los pequeños que se esfuerzan por tener todos los protocolos de bioseguridad Para todos es el trámite completamente igual, no hay trámite diferente Deben subir los mismos documentos y los mismos protocolos O sea que este trabajo es de corazón y a conciencia para el manejo de la pandemia que estamos viviendo en este momento Importante resaltar precisamente que la adquisición de este sello permite que los usuarios, las personas que vengan acá Se den cuenta de esos protocolos de bioseguridad que tiene el establecimiento comercial Sí, efectivamente el sello que hoy vamos a colocar en este establecimiento, la veterinaria D&D Es un símbolo que queremos que lleguen a todos los rincones del municipio de Chía A todos los locales, todos son participativos y es lo que buscamos Que Chía se convierta en un gran músculo que nosotros podamos decir estamos en un sitio seguro Contamos con los temas de bioseguridad establecidos en el marco de la ley Y que no es difícil acceder a este sello Pero sí es un gran galardón que está otorgando nuestro alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura Que está trabajando de la mano de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Salud Para lograr y tener todos los accesos que se quieren y es generar unos puntos seguros Y que la gente también tenga seguridad que está en un sitio seguro como lo pretende así nuestro alcalde Luis Carlos Segura Ingeniero y por último recordar que a través de las aplicaciones se pueden verificar, escanear el sello QR de estos sellos seguros Y mirar que es un establecimiento legalmente constituido Efectivamente, este sello trae un código QR el cual nos permite informar y demostrar En este momento, cuando nosotros utilizamos un lector, este código QR lo que hace es informar Y dar la información, perdóneme la redundancia, en cuanto al tema del establecimiento Dónde está ubicado, de qué es la descripción del negocio y cómo es el proceso que va a llevar este sello seguro También con eso da la garantía de que es un símbolo que no se va a poder falsificar Y es algo que nos va a crear a nosotros una convicción clara de que el negocio está cumpliendo al 100% con los temas de bioseguridad Brian Duarte es el médico veterinario de D&D, la veterinaria acá del municipio de Chía Una de las primeras en recibir esos sellos seguros de los 30 aproximadamente que la Secretaría de Gobierno va a entregar hoy Brian, ustedes hicieron los protocolos, ¿cómo fue ese proceso? Pues bueno, realmente es un protocolo que iniciamos desde que empezó las exigencias o las recomendaciones de parte de la alcaldía Hay que hacer una inscripción primero, hay que llenar unos formatos que están plenamente identificados dentro de la página Y con el acompañamiento de Secretaría de Salud, nosotros solicitamos la visita, pues tratamos de estar como muy al día Porque sabemos la responsabilidad que tenemos y pues nosotros somos visitados por varias personas Entonces pues para poder regular y disminuir el tema del contagio con el COVID Entonces hemos acatado todas las recomendaciones que han hecho Secretaría de Salud nos ha hecho el acompañamiento Han venido, han hecho las visitas pertinentes y las recomendaciones y exigencias también pertinentes Entonces hemos tratado de acatar absolutamente todo lo que ellos nos han dicho Y pues bueno, aquí estamos Brian, narrémosle un poquito a los comerciantes que nos están viendo Y piensan que eso es muy difícil, que de verdad pues allí erradicar esos protocolos Si es un tema dispendioso Bueno, más que difícil es un tema más de responsabilidad, ¿no? Tanto con las personas que nos visitan como con nuestros trabajadores y pues con nuestras familias Entonces no es difícil, es simplemente ser algo estricto Y seguir pues todas las recomendaciones que están estipuladas dentro de la ley Para hacer el acompañamiento para el control del COVID Entonces es simplemente sacar un tiempito, dedicarlo, no es mucho tiempo realmente Y pues llenar absolutamente todos los formatos que ellos nos están exigiendo